Bueno, como lo decíamos, Cabildo Abierto fue el partido político que recibió mayor caudal electoral en estas elecciones internas detrás del Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado en ese orden. Y Cabildo Abierto está impulsando la candidatura a la presidencia de la República del ex comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos. 47.000 votos casi, prácticamente, fueron los apoyos que obtuvo Cabildo Abierto en estas elecciones internas. Una de las sorpresas para los analistas, para los politólogos, para quienes comentan la actualidad política. Y vamos a ver si le sorprendió al propio candidato este caudal electoral o era dentro de lo que estaba esperando, entre otras preguntas que tenemos para trasladarle esta mañana. ¿Cómo anda? Buen día y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a ustedes y a toda la tele. ¿Sorprendidos por esos casi 47.000 votos o no? No, no, no sorprendidos. Esperábamos esa votación. Teníamos siempre una interrogante por la gran tentación que hay en una elección interna en la cual nuestro partido no tenía interna. No había una interna en la candidatura a presidente. Es decir, que la principal atracción que puede haber para votar dentro de un partido no la teníamos nosotros. Y nuestra incógnita era cuánta gente de los nuestros se iban a tentar a decidir la interna de otro partido. Sabemos que hubo miles y miles de cabildantes, de simpatizantes de cabildo que decidieron o que prefirieron votar en otro partido ahora para apoyar o para perjudicar a tal o cual candidato. Pero que ellos nos dijeron, nos dicen, nos dijeron que nos apoyan a nosotros, son de cabildo abierto. Así que sabemos que esos 50.000 votos, porque con los observados vamos a estar muy cerca de 50.000, que esos 50.000 votos no representan exactamente los simpatizantes de cabildo abierto. Que hay muchísimos más que por las características de la elección interna se tentaron a votar en otras elecciones. O sea, ustedes esperan entonces una expresión electoral en octubre muy importante. A ver, hablando que el pronto están a muy cerca de estar ya con los votos estos de la interna en una banca de Senado, por ejemplo. ¿Qué aspiración electoral tiene usted en octubre? Es lógico pensar que los votos de octubre van a ser muchísimos más. Votó menos del 40% de los uruguayos en esta elección. Y aparte estaba ese ingrediente que yo le decía de las internas de otros partidos. ¿Qué aspiración electoral tiene para octubre? Nosotros vamos a pelear para ir al balotaje. O sea, nosotros sabemos que tenemos todo el potencial. Vamos a presentar nuestro proyecto, un proyecto creíble, un proyecto que signifique soluciones a los problemas reales de la gente. La gente ve en nosotros no un prometedor de soluciones mágicas, sino alguien que se va a comprometer en llevar adelante las soluciones reales. Y, bueno, tenemos expectativa de ser verdaderos protagonistas en esa carrera hacia el balotaje de noviembre. Pero, por supuesto, que es la ciudadanía la que va a decidir cuál va a ser el lugar que nos corresponde. Sin ningún tipo de dudas, usted ha visto que a partir de, yo diría, primero que nada, de su aparición en el terreno político, hubo una especial atención por parte de analistas políticos y politólogos de lo que podía generar su incursión en el terreno político. A partir de allí una consolidación o una confirmación a partir de los números que se dieron y allí aumentaron los comentarios sobre el motivo, ¿verdad?, como suelen decir los politólogos, de este fenómeno de Cabildo Abierto y de su persona como figura política, pero simultáneamente comenzaron a aparecer voces desde diferentes trincheras políticas muy duras a la hora de juzgar sobre lo democrático o no del partido, de su visión, de la visión de su líder, etcétera, etcétera. Usted ha contestado, lo he escuchado en más de un medio por allí, que evidentemente una aparición tan fuerte como la de Cabildo Abierto está poniendo nerviosos a más de uno. Pero independientemente de que esto pueda ser un juego político, ¿de dónde surge esta intención tan fuerte de tratar de instalar en la población que poco menos que seguir a Cabildo Abierto o seguirlo a Guido Manini Ríos es como ir directamente hacia una dictadura militar, cuando que yo recuerde, incluso hasta en su gestión como comandante y jefe del ejército, usted nunca se autoproclamó como un antidemócrata? Usted mismo lo ha dicho, esto es la prueba del 9, del nerviosismo y de la preocupación, de la honda preocupación que ha tomado cuenta de mucha gente en el espectro político desde la misma noche del 30 de junio, realmente 50.000 votos en un partido sin interna significa muchísimo, significa muchísimo. Y hay gente muy preocupada porque sobre todo, todo el mundo percibe que Cabildo Abierto no es más de lo mismo. Cuando Cabildo Abierto dice que va a ir al fondo a atacar las causas de la corrupción y que va a hacer auditorías en todas las reparticiones del Estado y que va a llevar ante la justicia a los responsables eventuales que se detecten, todo el mundo sabe que Cabildo Abierto lo va a hacer. Cuando Cabildo Abierto dice que va a ser una lucha sin cuartel, una lucha contundente contra el narcotráfico y que va a poner a los narcotraficantes tras las rejas en una prisión de alta seguridad, una prisión militar de alta seguridad, todo el mundo sabe que Cabildo Abierto lo va a hacer. Cuando Cabildo Abierto dice que va a poner todos los medios del Estado en la recuperación de los adictos a las drogas y que va a buscar la solución a los problemas reales de la gente, todo el mundo sabe que Cabildo Abierto lo va a hacer. Entonces hay una preocupación que va ganando la gente porque ven que Cabildo Abierto viene en serio, 50 mil votos. En una elección que no había ningún estímulo, significa 50 mil adherentes de base y desde ahí se va a edificar el edificio hacia octubre. Entonces, usted me dice cuál es la explicación. Bueno, es sin lugar a dudas esa gran preocupación que tiene todo el espectro político, de izquierda, de derecha y la prensa en general, los medios de comunicación en general, que son afines a ese espectro político. Hablar de que Cabildo Abierto es una amenaza a la democracia es un insulto, primero que nada, a los 50 mil votantes. En segundo lugar, en toda mi vida jamás nadie puede tomar una palabra mía ni una actitud mía que uno diga es antidemocrático. Y aparte es desconocer, porque si el tema viene porque soy militar, el papel de los militares en la democracia, en los partidos políticos, no solo en la época fundacional del país, sino en los últimos tiempos, empezando por Sereña, Guerrondo, Gestido, que fue presidente, y de ahí para atrás, Valdomir, etc. Usted puede tener un montón de militares que fueron protagonistas de la política. Así que realmente la única explicación que hay hoy es esa percepción de que Cabildo Abierto no es más de lo mismo. Manini, y a propósito de esto, la Nobel candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, tiene una expresión fuerte contra usted. Dijo que Manini representa la expresión larvaria de un pensamiento neofascista. Lo digo y no me voy a retractar. Y yo la verdad que no quiero caer, honestamente, mi estilo no es contestar un agravio con otro agravio. ¿Yo qué le podría decir a esta señora? No le puedo decir nada. Capaz que le dio que ella se quedó en la Unión Soviética, que es estalinista y capaz que lo toma como un halago y no como un insulto. Así que no tengo ninguna respuesta para darle porque no quiero caer en el agravio. No voy a agraviar a nadie. Me han agraviado no solo ella, de otras tiendas me han agraviado. Y yo directamente creo, creo que no puedo entrar a contestar esos ataques. Y máxime cuando yo soy consciente de que el país está viviendo hoy un momento muy difícil en muchos aspectos, pero que en el futuro inmediato va a ser mucho peor aún. Va a haber turbulencias muy grandes y yo no soy de los que le gusta dinamitar los puentes sabiendo que después vamos a tener que trabajar todos juntos para sacar adelante este país. A propósito de trabajar todos juntos, ya ha habido y yo diría que prácticamente desde la propia noche en que comienzan a conocerse los resultados, diferentes manifestaciones de diferentes políticos con respecto al papel que le puede caber a Cabildo Abierto. Desde la supuesta invitación a un diálogo, a comenzar a conversar, que podríamos, por poner un ejemplo, hablar de lo que fue el discurso del doctor Luis Lacalle Pou, hablando de que lo que se viene para el país es un gobierno, él lo denominó multicolor, como tratando de dar a entender de que se tiene que buscar la mayor cantidad de consensos posibles, hasta quienes de repente, sin que se hubiera planteado el sentarse a una mesa a conversar, ya estaban diciendo no, yo no me voy a sentar en la mesa a conversar, o todavía no sé si lo voy a hacer porque conozco poco de lo que piensa ese partido y estoy refiriéndome, por ejemplo, al candidato colorado Ernesto Talvi. ¿Ha habido algún contacto? ¿Todo esto ha sido simplemente dialéctico? ¿Un llamado telefónico? ¿Un felicitar por la votación que hubo? Es decir, ¿ha habido algún tipo de contacto? ¿O esto ha sido simplemente para los medios? No, no, salvo una llamada del doctor Lacalle que me llamó para felicitarme el día de la elección, no hubo ningún otro contacto con nadie. Yo creo que esos ataques que aparecen desde algunas tiendas obedecen a estrategias, estrategias de posicionamiento, estrategias para lograr aceptación de determinados sectores de votantes. Mi estilo es no contestar, vuelvo a repetir, yo no quiero dinamitar puentes. Lo único que digo que está mal que se tergiversen dichos que yo puedo ver en algún discurso manifestado, se tergiversen basándose en titulares malintencionados de algún medio de parte. ¿Como por ejemplo lo de los venezolanos? Por ejemplo el de la xenofobia. Si alguien va más allá del titular, con que evidente mala intención un medio publicó, si uno va más allá del titular y va a la grabación de lo que yo dije, nadie puede deducir que son expresiones xenófobas. Entonces decir eso me parece muy ligero y sobre todo una falta de respeto a la opinión pública cuando se le está diciendo que yo dije, y mil veces cuando en realidad hay que ver la grabación de lo que yo dije. Pero usted se siente incluido, y Cabildo Abierto se siente incluido en un gran bloque opositor eventualmente. Mire, nosotros... En un balotage, en una escena de balotage donde no lo tenga usted como protagonista, pensando en una figura de la oposición y de Frente Amplio. ¿Usted se considera contemplado en ese gran bloque opositor? Mire, nosotros queremos ser intérpretes del sentimiento de la gente. La gente quiere cambiar y nosotros estamos por el cambio. Nosotros vamos a hacer todos nuestros aportes para cambiar la dirección de la conducción de la política de estos últimos años. Lo vamos a hacer. Vamos a coincidir con aquellos que tengan coincidencias también en los grandes ejes de nuestro programa. Aquellos que realmente quieran ir a fondo contra la corrupción. Aquellos que realmente quieran ir a fondo contra el narcotráfico y en la recuperación de adictos. Aquellos que realmente apliquen o lleven las políticas adelante para instalar de una vez por todas el país productivo, el país que le genere empleo a todos los uruguayos. Aquellos que lleven esos ejes programáticos van a tener nuestro apoyo, pero lo vuelvo a repetir. Nuestra gente está por el cambio. Yo no digo que... O sea, cuando me hablan de coalición ahora, esto no es momento de coalición ninguna. Y yo no hablo de coalición, no hablamos de coalición. Hablamos de coincidencias en los programas de gobierno. Y bueno, si hay coincidencias de ese tipo en esos grandes temas, Cabildo ha abierto, por supuesto, que va a ser un apoyo fundamental para el gobierno que sea. Porque creemos que nosotros tenemos que aportar todas nuestras capacidades, todas nuestras posibilidades a buscar soluciones a la gente. El país está en un serio problema y en los próximos meses se vislumbra que va a ser aún peor. Si uno mira a lo largo de su trayectoria pública, desde su trabajo como comandante en jefe del ejército, lo recuerda, entre otros aspectos, preocupado por los jóvenes. Y preocupado por un aspecto de los jóvenes. Esa situación de quienes ni están estudiando, ni tienen una vocación de trabajo, ni quieren desarrollar un trabajo. Puede haber ahí puntos de coincidencia con más de un candidato, y pongo nombre y apellido, como es el caso de Talvi, que ha puesto especial énfasis en el tema educativo, entendiendo que desde una verdadera reforma educativa es que se comienza a revertir una suerte de valores perdidos en la sociedad uruguaya. Por supuesto que sí. Nosotros coincidimos con que hay que enfocar por ese lado la solución a la gente, darle oportunidades, sobre todo en esos barrios marginales o barrios apartados de la mano de Dios, como se dice, de Montevideo y de otros lugares. Esos ciento y pico de liceos que propone el economista me parece que puede ser una forma. Tengo mis dudas sobre las posibilidades reales de implementarlos en cuanto a recursos de todo tipo, no solo materiales y económicos, sino humanos también. Pero creo que por ahí puede ser un principio de mejora de esta educación que indudablemente está en crisis, que todos coincidimos, que la educación nacional debe ser reformada y todos nos tenemos que poner de acuerdo. Puede ser esa una forma y yo en ese sentido no tengo nada en contra. Le hago la pregunta tomando en cuenta que hemos tenido además una experiencia de gobierno en donde hemos visto todos los uruguayos la importancia de determinado voto en el Parlamento para alcanzar esas mayorías que permitieran llevar adelante algún tipo de proyecto de ley, de situación que en el Parlamento se encontraba trabada. Esta perspectiva de Cabildo Abierto con esta votación en la interna y con su absoluta seguridad de que va a ser aún mejor en la próxima elección, colocaría a Cabildo Abierto como un partido con el que necesariamente hay que ir a negociar tema a tema para conseguir esos votos que muy probablemente pueda obtener en el Parlamento. Más allá de que nosotros pensamos ser nosotros el poder ejecutivo que pide a los votos a otras colectividades, más allá de eso, si nos tocara actuar desde el Parlamento, el gobierno que sea va a tener nuestros votos para las soluciones a los problemas reales de la gente. Lo va a tener siempre. Nosotros no vamos a hacer palo en la rueda cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de los uruguayos. ¿Ya tiene candidato a vicepresidente? Porque el otro día hablaba con Canesa, con Roberto Canesa, me dijo que había tenido un contacto con usted, que le había hecho un ofrecimiento, que había tenido contacto, digamos, informal, buscando la posibilidad de que lo acompañara. Me habló muy bien de usted, dijo que lo consideraba una buena persona, un hombre de bien. Pero que bueno, que la familia le dijo, no te vuelvas a meter en temas políticos otra vez. Sí, sí, tuvimos un contacto informal. Indudablemente él es una persona que está muy enganchada en su actividad profesional. Y bueno, la propia familia también incidió. Y bueno, no pudimos contar con él. Estamos en este momento, digamos, próximos a plantear a otra persona la propuesta de acompañarnos en la vicepresidencia, pero prefiero mantenernos en el total anonimato por ahora hasta que no esté confirmado. ¿Y qué perfil tiene? Sin que nos diga el nombre, por lo menos el perfilamiento de... Y el perfil es el perfil de una persona componedora, una persona primero que nada honesta a carta cabal, componedora, capaz de poder conciliar las distintas partes en un parlamento que seguramente va a estar muy fragmentado. Una persona, digamos, sin manchas en su pasado. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Que eventualmente no necesariamente tiene que ser del palo político. No, no, no necesariamente... Ahí está. No es el ámbito político, digamos. Pero ahí es el ámbito social. Ahí está, exactamente. Esa sería más bien la diferencia. Manini, recordando lo que fue su salida como comandante en jefe del ejército, uno podría pensar que su relacionamiento con la fuerza de gobierno a partir de su alejamiento no ha sido buena. Pero no siempre es así, porque uno va dejando amistades, gente con la que ha tenido un buen camino de trabajo, independientemente de que muchas veces se pueda diferir o discrepar en determinados matices en la conducción, pero a quien se considera una persona leal, honesta, con la que se pudo trabajar, ¿ha tenido relacionamiento? ¿O cómo ha sido su relacionamiento con integrantes de la fuerza de gobierno a partir de su alejamiento como comandante en jefe? Bueno, con la fuerza de gobierno como tal, con los cargos formales, no he tenido ningún relacionamiento más a partir de que dejé mi cargo de comandante en jefe. Con algunos, digamos, integrantes del gobierno he tenido algún intercambio vía WhatsApp de felicitaciones, vamos arriba, estas cosas así, pero nada más que eso, con alguna gente, por supuesto que uno durante tantos años de haber trabajado a veces en cargos cercanos, lleva a un conocimiento personal, digamos, la deferencia, la cortesía nunca se pierde. Claro, y le pregunto, y no es irónica la pregunta en lo absoluto, lo hago desde que podría perfectamente haber sucedido, conocimos en esa noche que el presidente de la República llamó a una serie de candidatos, bueno, para felicitarlos, con algunos de ellos, dicho por él mismo, el doctor Lacalle Pou, con quienes hacía muchos años no mantenía este diálogo, digo, palabras que dijo el propio Lacalle Pou, ¿fue de las personas que fue llamada por el presidente de la República? A mí no me llamó, ni esperé en ningún momento que me llamara. ¿Cómo cerró para usted, desde el punto de vista profesional, esa etapa en su vida, si es que cerró? Porque veo que los psicólogos dicen que a veces los duelos llevan un tiempo un poco más prolongado de lo que uno cree, y me imagino que para quien tiene una vocación de servicio y una carrera militar como la suya, la forma de irse no debe haber sido la que usted imaginó, ¿y cómo ha vivido este tiempo más allá de las alegrías que en este momento le puede estar dando a la vida política? Mire, le voy a ser honesto, fue tan intensa la actividad que asumí casi que enseguida que no he tenido tiempo de hacer el duelo, ni nada por decir, más allá de que por supuesto uno tiene el corazón puesto en lo que hizo durante tantos años, pero no he tenido tiempo, enseguida asumimos este otro rol del cual las Fuerzas Armadas son solo un pedacito del rompecabezas, ahora el rompecabezas es mucho más grande, la gente con problemas, los frágiles del Uruguay son mucho más allá que esos soldados con los que yo traté durante tantos años, ahora hay muchísima gente que es un público mucho mayor que tiene que ser objeto de mis desvelos, objeto de mi política, de mi actividad, entonces uno como que no ha tenido tiempo de hacer el duelo y bueno, ya lo tendré, tendré tiempo capaz que después de las elecciones. Manini, obviamente, como decía Humberto, el militar es militar toda la vida y ahora al militar ha venido un político a la pregunta, ¿qué lectura hace de esta condena a cadena perpetua en Italia por el plan Cóndor? ¿Qué lectura saca de todo esto? Bueno, es un capítulo más que se va cerrando, capítulo de una historia que los uruguayos no queremos volver a vivir es la decisión de una justicia que supongo que ha actuado con todas las pruebas necesarias para fallar lo que falló y yo creo que como candidato a presidente de la República del Uruguay no me corresponde hacer apreciaciones sobre la actuación de la justicia de otro país, es lo único que tengo para decirlo. ¿Le parece que está en línea con lo que se ha conocido respecto al denominado plan Cóndor? De hecho, incluso archivos desclasificados de los Estados Unidos en los últimos meses han ratificado esta visión. No me he puesto por dentro los detalles del expediente, no, preferiría no hacer ningún tipo de consideración por la duda porque no he hecho, no estoy en profundidad en el tema. por lo tanto no sabe si podrá haber o no posibles repercusiones a nivel local. Es decir, tal vez, sí, Daniel. No, lo que le quiero preguntar es, está, digamos, en una competencia hacia la presidencia de la República, eventualmente como presidente le puede llegar la decisión de un pedido de extradición de estos militares que hoy están acá presos para enviarlos a Italia. Usted no tendría problemas en enviar... Vamos a actuar en todo momento ajustados a derecho. O sea, si usted tiene que, otorgar una extradición... Me voy a ajustar a derecho como corresponde. Vamos a ir cerrando, pero tal vez poca gente sepa en el desglose de los números que dejaron la elección interna de la importante votación que en departamentos como Artigas, Rivera y Cerro Largo obtuvo Cabildo Abierto. Me imagino que debe saber por qué, así que le pregunto para muchos que de repente en este momento digan... En Artigas juega del locatario. Bueno, ¿a qué atribuye usted que en esa zona del país haya tenido ese nivel de adhesión? Indudablemente hay distintos lugares del país en que ha habido una actuación de la militancia más, digamos, permanente, más consustanciada que en otros, más allá que el entusiasmo ha sido general en todos lados, pero también está en la idiosincrasia de los propios lugares, digamos, también hubo una excelente votación en Rocha, en Tacuarembó, hubo lugares en que hubo muy buenas votaciones no solo en esos departamentos, esos fueron los que tuvo mejor votación, pero también en Rocha, por ejemplo, no hay que descartarlo tampoco, que tuvo prácticamente el mismo porcentaje que Rivera. Es decir, son lugares de particularidades que nos marcan en que en algunos lugares se trabajó más y los propios dirigentes locales lograron más llegada con la gente, pero que seguramente eso amerita, digamos, un estudio, una autocrítica para que en todo el país se trabaje con la misma fuerza para lograr en octubre tener esos niveles de votación o mejores o mucho mejores en todo el país. En eso estamos trabajando. En el cierre, Manini, fue notorio para todos los ciudadanos que Cabildo Abierto no tuvo ni por asomo la presencia masiva a nivel publicitario que tuvieron otros candidatos, ¿verdad? Que, podríamos decir, bombardearon publicitariamente en la campaña electoral. Por ejemplo, ayer Sartori le dijo acá dos millones de dólares gastó Sartori en la campaña. Ayer lo dijo acá en Canal de la República. Lo de Cabildo Abierto, es decir, esa no aparición que pudimos haber visto publicitariamente obedecía al hecho de que no había una interna y no era necesario gastar en publicidad para ese momento o porque va a ser la forma de... No, no le busque la quinta pata al gato. ¿No? Obedeció que no teníamos un peso. Nada más que eso. Ahora tiene, porque hay un subsidio ahora que se da por el caudal de votos que se obtiene. es mínimo, es mínimo, pero nosotros realmente esta campaña la hicimos sin recursos económicos, la hicimos con poco tiempo y sobre todo sin la sal de la elección que es la interna, la competencia interna. Bueno, si en algún momento tenemos los recursos estaremos más presentes en los medios de comunicación, en la publicidad, pero nuestra fortaleza es estar mano a mano con la gente presentando nuestro proyecto y sobre todo la credibilidad que nosotros podamos tener ante la ciudadanía. A nosotros nos ven como algo diferente y esa es nuestra gran fortaleza y en ese sentido vamos a seguir más allá de que podamos o no podamos afrontar algún tipo de publicidad. Si lo invitan a debatir, ¿acepta? Sí, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido esta mañana. Gracias a ustedes. Hemos estado dialogando con el candidato presidencial por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.